... Nosotros estamos en la Estación Experimental Agropecuaria de Linton Manfredi... ...dependiente del Centro Regional Córdoba... ...y es aquí en el área de mejoramiento genético... ...donde se desarrollan las actividades del mejoramiento genético de girasol... ...que es la sede del mejoramiento de girasol de INTA a nivel nacional. Nosotros tenemos un programa con varias otras unidades... ...estaciones experimentales y centros de investigación... ...dependientes de este centro en lo que hace el mejoramiento de girasol. Aquí se llevan las actividades principales y centrales... ...en donde se encarga desde el comienzo el mejoramiento genético... ...hacia el final que sería la obtención de líneas e híbridos de girasol. Primero quiero aclarar que esas líneas híbridos principalmente no se comercializan directamente desde INTA. INTA es un centro de investigación y hace la genética... ...que luego es licenciada a las empresas quienes comercializan los diferentes tipos de híbridos. Aquí en Manfredi hacemos diferentes tipos de híbridos... ...que son confiteros, ácidos grasos diferenciados, básicamente alto oleicos... ...y convencionales que son denominados así a los alto linoleicos. Además de la sede de mejoramiento genético de girasol, en Manfredi está el banco de germoplasma... ...es decir, la sede donde están los recursos genéticos del INTA de girasol. Nosotros de ahí tomamos líneas que pueden ser propias de Argentina... ...que se conoce como germoplasma del Río de la Plata... ...y también hay un grupo de poblaciones y líneas provenientes de otros países del mundo... ...y aquí están almacenadas, conservadas y preservadas para intercambio... ...a quien los programas lo necesiten, oficiales y privados... ...y a su vez para, principalmente para nuestro uso en el mejoramiento. De ahí nosotros extraemos las principales características... ...que queremos introducir al cultivo como mejorado... ...y comienza todo un proceso de mejoramiento... ...digamos, sea poblacional y posteriormente generamos líneas... ...por diferentes métodos, principalmente por endocría... ...hasta llegar a una línea endocriada de élite... ...que va a ser parental de un híbrido. Endocría es el proceso por el cual la planta se autofecunda... ...es decir, no recibe polen de otras líneas... ...sino que es mejorada per se, que se llama, es decir, por sí misma... ...y para eso utilizamos principalmente la técnica del ensobrado... ...o embolsado de los capítulos... ...y entonces de esa forma nos aseguramos que la descendencia sea pura... ...y no esté contaminada con otro polen... ...y esté, digamos, concentrándose en la característica que nosotros buscamos... ...por ejemplo, estrés hídrico, resistencia a alguna enfermedad... ...o calidad de aceite. Una vez que tenemos las líneas seleccionadas, las mejores líneas... ...se cruzan entre sí, mediante una metodología que se llama actitud combinatoria... ...y elegimos los mejores padres, es decir, la mejor madre... ...el mejor padre que da el mejor híbrido... ...para eso hay toda una técnica biométrica que la tenemos desarrollada". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!